Yo pienso que ya llegó el momento de tomar las cosas con cierto humor. Y les quiero decir que el loco este del presidente de la república, está bien loco ya, acaba de decir el día de ayer que va a realizar una gira por todo el país. Pues, justamente el día que empiezan las campañas políticas de las dos contendientes a la presidencia de la república. Y esto me hace pensar que cuando el presidente vaya a hacer su recorrido por todo México, pues tendría que tocar temas de carácter político. Y si va a hacerlo así, obviamente lo que tendría que hacer es apoyar al partido político que él representa, que es Morena. Y entonces estaría interviniendo directamente en las campañas políticas, que obviamente es algo que el presidente no puede hacer. Pero como el presidente, este presidente, ¿usted había, bueno, sabía de algún presidente de la república que cuando empiecen las campañas para lo que será su sucesor, gane quien gane, hubiera planeado realizar una gira por todo el país? ¿Un tour por todo México? No, el presidente se quedó en candidato. Y por lo que veo, el presidente sí está en, pero clavado en la idea de ser él la figura. Porque él es la figura, siempre es la figura. Él va a ser el centro de las campañas. Bueno, eso va a ser su objetivo, a menos de que nosotros se lo impidamos. Porque después de todo, nosotros tendríamos que ser serios y considerar solamente a los aspirantes, a las aspirantes, como las únicas viables para ser seguidas en términos políticos. O sea que mientras que este payaso haga su gira por todo el país, pensando que está como candidato, cuando está como presidente, les pido, por favor, que lo ignoren. Y le pido al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que haga algo para sancionarlo. Pero ahora sí, en serio, ¿no? Vamos a pensar, Guadalupe Tadej o a la presidenta del tribunal, que verdaderamente ustedes son representantes de un colegio electoral serio y responsable. Por lo demás, tomen esto a broma. Tenemos un presidente que ya es de risa.